Avance de las comisiones de trabajo. La Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales presentó a dirección legislativa la Iniciativa de Ley de Incendios Forestales, la cual propone aprobar un marco jurídico para el fortalecimiento de las instituciones relacionadas al tema de medio ambiente, así como restaurar los bosques, la flora y la fauna a nivel nacional. La Comisión de Asuntos sobre Discapacidad se reunió con representantes de la Asociación Coordinadora de Organizaciones de Personas con Discapacidad de Guatemala, con el objetivo de conocer las iniciativas de ley pendientes de aprobar en el tema de salud con énfasis en discapacidad, siendo estas la Iniciativa 6274, Ley de Fomento y Fortalecimiento al Sistema de Lectoescritura Braille, y la Iniciativa 5125, Ley de Personas con Discapacidad. Para conocer a detalle esta y otras noticias, síganos en nuestra multiplataforma informativa. Congreso de la República de Guatemala. Décima Legislatura. Décima Legislatura.